Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Ya lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo Cuaderno Norma doble O presenta. Gracias por seguir con nosotros. El presidente estadounidense Donald Trump pidió al Congreso un acuerdo para regularizar a miles de inmigrantes indocumentados llegados al país cuando eran niños, pero siguió inflexible sobre la construcción de un muro fronterizo con México. Esa debería ser una ley del amor, dijo Trump en una reunión en la Casa Blanca con legisladores oficialistas y opositores a la que como cosa rara periodistas pudieron asistir por casi una hora. Creo que se puede hacer muy rápidamente, dijo lamentando el grado de animosidad y odio entre demócratas y republicanos que contaminó la vida política estadounidense durante muchos años. Y la falsificación de documentos es un ingrediente esencial de la migración irregular y de esta forma guatemaltecos pudieron haber obtenido el beneficio del TPS concedido a los salvadoreños, que al igual que ellos podrían ser retornados. Es posible que dentro de los 190 mil salvadoreños que obtuvieron el beneficio del estatus de protección temporal desde el 2001, hayan guatemaltecos principalmente de la zona de oriente que habrían alterado documentos para obtener el beneficio. Toda vez que uno de los ingredientes de la migración irregular es precisamente la falsificación de documentos, que en algunos momentos las familias y las personas recurren a esas malas prácticas para poder obtener beneficios como lo en su momento lo fue el TPS para El Salvador. De acuerdo a Solares, la falsificación de documentos es una práctica común en la migración irregular en algunos de los casos para los migrantes que buscan un empleo. Las personas van buscando a su conveniencia diferentes identidades, ya sea diferentes nombres, diferentes nacionalidades, diferentes edades. Por ejemplo, hay menores que se alteran la edad para parecer mayores de edad y poder trabajar legalmente o poder estar en edad de trabajo en Estados Unidos. Hay mayores de edad que se disminuyen la edad para poder pasar como menores de edad en la frontera y tener un trato más humanitario. Mensajes como el de ayer son mensajes también claros para Guatemala de que el TPS no es una posibilidad en este momento. Este podría ser un efecto más para Guatemala con el fin del TPS para los salvadoreños. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Presentan un recurso de reposición contra la resolución del Tribunal 13º al otorgarle la libertad a la exregistradora Anabela de León y dos indicados más. La asociación es porque consideran que Anabela de León y Samantha Marisol Mejía mantienen poder en el registro al haber sido las responsables de firmar contratos de varios subalternos que continúan en sus puestos en el registro de la propiedad. Como bien indica la juez presidente al momento de emitir su voto de exidente, pues efectivamente son los mismos argumentos que están encaminados a determinar la culpabilidad o no de la persona en un juicio. Y como advertimos, la situación ética es mucho más grave porque vienen personas de cargos jerárquicos menores a ellas, donde ellas podrían influir y han demostrado la capacidad de hacerlo. Los de la barra acusadora coincidieron en señalar a De León de amenazar e intimidar al testigo Gustavo Minera, quien declaró en el juicio. Dicha petición es por la resolución del pasado 19 de diciembre, cuando los dos vocales decidieron otorgarle la libertad a tres indicados del caso Botín Registro de la Propiedad. Y el 22 de diciembre fue apelado por el Ministerio Público. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Roxana Valdetti tiene un plazo de tres días para que presente a su nuevo abogado defensor en el caso Agüita Mágica. Tras la renuncia del abogado Gustavo Juárez por la falta de pago de sus honorarios, este martes 11 de 17 sindicados solicitaron la revisión de sus medidas. La jueza sede de mayor riesgo escuchó sus argumentos, sin embargo, les negó la petición. También ordenó una evaluación médica a Uri Roitman, quien ha presentado inconvenientes de salud. Ya lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo cuaderno Norma Doble O presentó... Pausa comercial. Regresamos. El gobierno se dispone a aumentar la exigencia para el registro de violadores como requisito para trabajar. Regresamos. 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 Regresamos.